En medio de la crisis que enfrenta la televisión mexicana desde hace algunos meses, las dos televisoras más, grandes del país, Televisa y Televisión Azteca, han probado de todo para tratar de establecerse como la opción, número uno de los televidentes. Una de las estrategias que más ha dado de qué hablar es el, aparente robo de talento en el que ambas productoras han incurrido, pues se han llevado a figuras clave, de su competencia para encabezar proyectos importantes. Este fue el caso de Adal Ramones, quien alguna vez fue, uno de los nombres con mayor peso de Televisa, pues el presentador se pasó con el enemigo para, encabezar la emisión de la nueva temporada del ILETE y musical de televisión azteca, La Academia. De acuerdo con información, de notas, esta nueva oportunidad significó mucho para Adal, y no pudo contener las lágrimas este domingo, durante, el arranque del programa. Según este reporte, a Adal lo inundó la emoción y derramó algunas lágrimas al, ver similitudes entre los participantes del show y él en sus inicios, estoy realmente conmovido porque yo hice, con ellos, agarré mi maleta y vine a la Ciudad de México. Me hicieron recordar mi sueño. Cuando, tenemos su edad creemos en todo, así que mucha suerte. Asimismo, Adal mencionó que proyectos como este son, necesarios para impulsar a los jóvenes talentosos que buscan la oportunidad de ser escuchados. Arranca el primer programa, de la arroba la Academia Azteca, reality show en el que participa la cantante guatemalteca Paola Chuc. Almohadilla la Academia pic.twitter.com barra uesgd suci, Mónica, Ávila, arroba Mavila. DP, Juli 9, 2018 Como es su costumbre, el conductor decidió darle su toque personal a, la velada y comenzó a bromear con los jueces del programa Horacio Villalobos, Edith Márquez, Edwin Luna y, Arturo López Gavito. Con información de Notas y el Heraldo de México. Fotografía tomada del Instagram de Adal, Ramones. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.